Bueno, entonces, este capítulo es sobre búsqueda iterativa. Y primero dice, bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la búsqueda en GRID, que fue la que vimos las dos sesiones anteriores, y esta búsqueda, no? Pues la onda es que con el GRID ya teníamos un conjunto de valores candidatos que íbamos a evaluar desde el principio. O sea, ya sabemos todos, todas las combinaciones de los parámetros que vamos a evaluar para saber cuáles son los mejores parámetros los que vamos a escoger. Pero en la búsqueda iterativa no necesitamos conocer todos esos valores candidatos, sino que en cada paso vamos generando nuevos candidatos en donde vamos a evaluar. Y bueno, los objetivos son dos grandes temas. Uno es optimización de valles, y aquí se utiliza la función tune-tune-valles, y vamos a ver qué es un modelo de proceso gaussiano para optimizar parámetros, cuáles son las funciones de adquisición que utilizan estos modelos, y qué onda con la exploración y la explotación, y luego cómo se utiliza esta función de adquisición, y la función de adquisición que es por default, la que se usa por default entirely models, que es el expected improvement. Y después, por otro lado, vamos a ver la parte del simulator arneeling, o el recogido simulado, y este es con la función tune-sima-new. Y listo, eso es lo que vamos a ver. Ok. Bueno, en el libro original, ven la primera parte con el modelo de las imágenes para cáncer de mamá, pero ya después en lo que desarrollaron la corte anterior, ven la parte de, o sea, agarran el dataset de los pingüinos, y creo que está como más fácil y sirve igual, ¿no? Entonces, ok, primero vamos a especificar un modelo de support vector machine, para clasificar el sexo de los pingüinos con el dataset. Y pues esto primero vemos lo que ya habíamos visto, se quitan las entradas del dataset que no tienen ese parámetro, y se quita el año y la isla, se hace un split inicial, y luego se hace para el cross-verification, con cinco splits, y se utiliza el sexo para certificar, agarrando el, el, la división del, del training de los splits primero, y aquí vamos a especificar que la métrica de desempeño a evaluar va a ser, va a ser la accuracy. Y entonces se van a optimizar dos parámetros, el costo del support vector machine, y el parámetro lambda, que es el parámetro de la función radial del kernel. Y luego dice que igual que los modelos de perceptron podría, se podría utilizar PCA para extraer, para hacer feature extraction, y, o sea, y ese sería como otro parámetro a ajustar, pero no se va a utilizar en este momento, ¿no? Y entonces dice, bueno, ok, empezamos así como, como ya lo habíamos visto, ¿no? Primero se especifica la receta y el workflow, entonces nada más, pues, la variable, este, dependiente va a ser, va a ser el sexo, y ahí están nuestros datos. Estamos aquí especificando que estos son los dos parámetros que se van a optimizar, el cost y el sigma, dije lambda hace rato, ajá, no, perdón, sigma. Va a ser un modelo de clasificación con, con, con el kernel basis function, y, y ya, acá se especifica el workflow. Entonces dice, bueno, o sea, los valores por default para, para hacer, este, la búsqueda de los, para afinar los parámetros, los podemos ver si solo, si solo, este, mandamos llamar la función del parámetro que, que vamos a, a ajustar como cost, y entonces ya, aquí dice que, ah, esto era lo, 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 sí, ya me acuerdo, lo, lo que había preguntado en la semana pasada, ajá. El costo, entonces, es, este, entre menos cinco y cinco, pero con un, con una transformación de, de logaritmo base dos, y el valor sigma es de menos diez a cero, pero con una transformación de logaritmo base diez. Entonces, y aquí, o sea, nada más como para, o sea, para el ejemplo, lo que hace es modificar los valores por default para hacer el, el, este, para hacer la afinación de parámetros. Y al sigma se le cambia el lugar que sea de menos diez a cero, se le pone de menos siete a menos uno. Esto nada más es para el ejemplo. Y entonces dice, bueno, o sea, ¿qué tal si, o sea, qué, qué pasaría si tu, si tuviéramos que probar todas estas, todas estas combinaciones entre, digo, o sea, supongo que, 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 que se ponen, este, ahí algunos, algunos puntos como, como en el grid, pero, o sea, para estos dos parámetros, si especificáramos un grid igual y tendríamos que, eh, probar muchísimas, ajá, muchísimas combinaciones de los parámetros. Y, mmm, acá da un ejemplo en donde, eh, este no es el de los pingüinos, es el de los datos de segmentación, pero, o sea, podría, podría ser igual, ¿no? Acá, entre más blanco, son, son mejores, eh, la, es mejor el accuracy con esos dos parámetros. Y lo que estamos viendo es lo del área bajo, bajo la curva para, para la afinación de estos dos. Entonces, o sea, en realidad tienes un área muy, 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 muy grande, que sería, o sea, todo esto, todo lo azul clarito, en donde el, el performance va a ser, pues, o sea, sí, más o menos, y muy igual. Y si los tuvieras que, eh, que estar, ajá, si los tuvieras que estar probando, y probando, y probando, entonces, eh, o sea, pues sería muchísimo, digamos, sería muchísimo, mmm, pues sí, sería un, o sea, sería súper ineficiente, porque estaríamos ahí probando, eh, combinaciones, en un espacio muy grande, en donde no hay forma de, de, de mejorar. En realidad, el punto negro es, eh, el par de, de mejores parámetros, y, pues, digamos que, o sea, la mejora se vería hasta que cayéramos aquí, en, en la parte más blanca, ¿no? Eh, y entonces, o sea, por eso, por eso dice que, en muchos casos, pues, la parte, o sea, utilizar, utilizar, este, el Tune Grid, no está tan, 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 tan padre, ¿no? Más cuando, cuando estás pensando en, eh, en, o sea, ajá, cuando estás pensando como en, en probar sobre una gran cantidad de, de, de combinaciones. Y dice, ok, pero, de todas maneras, eh, lo hace porque necesita, o sea, lo vamos a hacer aquí, porque necesitamos como una, mmm, algo con que empezar, en un subconjunto. Y entonces, ok, eh, aquí se define, eh, un Grid de, de dos niveles, y se hace el Tune con, con los parámetros, en un, este, en un subconjunto de los valores que ya habíamos visto que eran los de default, eh, para la búsqueda. Y entonces, hace, al, al momento de hacer el, el Collect Metrics, pues, pueden ver que, en realidad, o sea, ninguna, son todas iguales. O sea, no importa, eh, los cambios entre el sigma y el costo, la media y la desviación estándar de el área bajo la curva para el accuracy, son exactamente iguales. Entonces, o sea, y, y, como, y pues, ahí, ¿qué haríamos, no? O sea, ahí, como que ya te atoraste, no encontraste ninguno, ninguna combinación, eh, que, que fuera mejor, y, y, pues, os animo que te quedes con, con la que sea, ¿no? Porque no estás, como, del todo seguro en qué parte del espacio de, de búsqueda de, de los mejores, eh, parámetros estamos. Entonces, bueno, ya, este, este era, o sea, como el, el ejemplo, y lo primero que necesitamos especificar. Bueno, y, y ahorita, ahorita que veamos, eh, un poco más adelante, porque ya, ya me surgió una, una duda. Ok, entonces, la primera que vamos a, o sea, el primero de estos métodos es la, eh, optimización bayesiana. Ok. ¿Qué hace la optimización bayesiana? O sea, ves los resultados de tu, de tu remuestreo y, entonces, creas un modelo para sugerir los nuevos valores que vas a evaluar. Y, entonces, vuelves a realizar el remuestreo. Y, luego, eligen los valores. Y, luego, vuelves a, a, a realizar el remuestreo. Y, así, es un proceso iterativo que puede continuar hasta un, un número determinado de iteraciones o hasta que, de plano, ya no se vea ninguna mejora en el, en los resultados. Entonces, dice, bueno, hay, hay varias cosas que hay que considerar. Uno es, o sea, cómo se crea el modelo, luego, y, perdón, y cómo se, 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 seleccionas los parámetros o la combinación de parámetros, los que recomiendas, de, de los que está recomendando el modelo. Y, entonces, la técnica más utilizada es el proceso de Gauss o Gaussian Process Model. Ok. Entonces, miren, los modelos de proceso de Gauss permiten hacer, este, predicciones sobre, sobre nuestros datos incorporando lo que ya sabemos de ellos y una función de ajuste. Entonces, vamos a tener muchos, muchos puntos de entrenamiento. Y, o sea, potencialmente tenemos un número infinito de, de funciones con las que podríamos ajustar. Entonces, lo que hace, eh, el, Gauss en Proces es que le da a cada una de las funciones una probabilidad y, entonces, así genera una distribución de probabilidad de todos los, como, de, de todo tu campo de, de búsqueda. Y, eh, el proceso va así. O sea, tus predictores o tus variables independientes van a ser los parámetros que vas a utilizar. O sea, todas las combinaciones de los parámetros. Por ejemplo, acá serían estos. Entonces, perdón, el 0.0156 con el valor del sigma 2, con el valor del sigma y así. Esas son nuestras variables independientes. Después, el outcome o la realización de las variables o la variable dependiente va a ser el resultado de las métricas de desempeño que es, o sea, lo, el, el accuracy, lo que nos sale así del, del, del área bajo la curva ROC. Y luego, para cada, para los candidatos de los nuevos parámetros, ajá, más bien para los, los parámetros candidatos que vas, que van a ser los que, de los cuales vas a escoger nuevos valores para evaluar, vas a predecir la varianza y la media de su desempeño. Y ahorita vamos a ver este, como, como el ejemplo. Pero, eh, un poco la nota ahí es que la varianza te, te va a decir qué tan lejos están esos nuevos valores de los datos que tú ya conoces sobre, sobre, ajá, de los datos que tú ya conoces y que ya, ya tienes en tu modelo. Entonces, vas a seleccionar un candidato, lo vas a, eh, incluir al modelo en la nueva, nueva configuración y vas a ajustar otra vez. Y ya, así va la, la parte, eh, iterativa. Y ya, estaba aquí, eh, este, este link que, en donde puedes, puedes ir viendo, o sea, porque, porque la parte de la, de la función, pues sí es que, o sea, sí está como un poquito más, eh, pues así más, más complicada. Pero, el chiste es, o sea, que necesitas la media y la varianza. Pero, y, y decía en el texto que no es la única forma, pero, o sea, que es una forma que, que funciona bastante, bastante bien. Y entonces, bueno, lo, lo padre de, 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 de los modelos de proceso gaussiano es que puedes calcular nuevas métricas de desempeño porque especificas un modelo de, 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 de probabilidad que refleja la distribución de todo, de todo tu outcome. Y, además, puedes representar relaciones no lineales entre tu modelo de desempeño y los parámetros a optimizar. Entonces, un poco la pregunta es, ok, tienes, o sea, ya, tienes tú los, 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 los pares o, bueno, todas las, las combinaciones de parámetros que ya conoces. Eh, ya sabes su, su, su valor del área bajo la curva o la métrica que, que hayas querido elegir para el desempeño. Entonces, ajustas el modelo y obtienes ya este, o sea, esta, esta distribución para los nuevos candidatos. Y tienes dos candidatos aquí. Uno que es A, que su media para el accuracy, todo va, todo va, este, en términos de, de la métrica que escogiste, es 0.90, pero su varianza es este, 0.0004. Y tienes el candidato B, que su media es 0.89, pero su varianza es mucho más pequeña. Entonces, ¿cuál eliges? Esto de la varianza es lo que, lo que les decía que, eh, o sea, eso significa que el, si estuviéramos hablando de, igual, de estos, este, dos, dos parámetros, o sea, podríamos, por ejemplo, estar, eh, por aquí, y el valor o la combinación de los parámetros adentro de esa opción que sería el A, están mucho más lejos de los parámetros que ya observamos, o sea, sí tiene, eh, buena, buena, buena media, pero tiene mucho mayor varianza, y eso significa eso, que están más lejos de los valores que, que tú ya conoces, eh, de, de, de desempeño para, para algunos puntos, o para algunas, eh, combinaciones de parámetros. Y entonces, ahí es donde viene la parte de las funciones de adquisición y dice, ok, este modelo de proceso de Gauss genera predicciones de la media y la varianza de las combinaciones de tus valores de los parámetros. Entonces, vas a tener, eh, ajá, para cada, o sea, para, para las combinaciones de tus resultados y para saber cuál vas a meter nuevamente a tu, a tu modelo para hacer el reajuste, tienes que evaluar un trade-off que está asociado a estas dos cosas, exploitation y exploration. Exploración es, te va a, un poco, eh, sacar de, de las regiones que ya has, este, visitado en cuanto al, o sea, que las regiones de búsqueda que ya has visitado en cuanto a, a tus pares, eh, de, de parámetros y, este, ajá, y te puede llevar a nuevas regiones donde tienes menos candidatos ya observados y entonces aquí te irías más por mejores valores, o bueno, o sea, no mejores valores, pero se le daría más peso a la varianza y a tratar de explorar otras, otras regiones en el, en el campo de búsqueda. Y la explotación, la explotación tiene todo que ver con la predicción media y entonces ya nada más estás, o sea, tratando de mejorar los, la métrica de desempeño que, que ya, que ya viste, ¿no? O sea, de los, de las combinaciones de parámetros que ya viste. Y entonces así se vería algo con una R cuadrada como métrica de desempeño. Tienes, o sea, estás en estos puntos sobre tu, sobre la, la curva que, que te va a dar ese R cuadrado. Los puntos son los, los valores que ya te sabes. Y entonces aquí, o sea, hay como, como dos opciones en cuanto a estas rayas que representan nuestros, nuestros candidatos. Si vas a preferir la explotación, entonces vas a preferir el parámetro este de aquí que mejora un poco, un poquito el R cuadrada y está muy, muy, muy cerca de tu, de uno de los puntos que ya viste. De hecho, o sea, alrededor de todos los demás puntos en realidad este, si nos vamos como hacia, hacia la derecha, pues en todos se, o sea, se va hacia abajo tu R cuadrada, ¿no? Aquí se mejora un poco, pero si prefirieras la exploración, entonces considerarías este otro valor porque tiene un intervalo de confianza más, más grande que es la parte, la parte sombreada y te va a llevar a una región en donde todavía no has explorado otros, este, otros resultados. y en este trade-off es en donde se, o sea, donde se mueven las funciones de adquisición, esas, esas funciones de adquisición son las, o sea, sí, son las funciones que te ayudan a elegir cuál es el siguiente par o el siguiente conjunto de valores de tus parámetros que vas a evaluar y la función de adquisición más común se llama expected improvement y esta es la que utiliza TidyModels y lo que se hace es que tomas tomas este, el área, el área bajo la curva, ajá, y aquí están dibujados las distribuciones para el 0.1 y para el 0.25 la del 0.1 sería esta y la del 0.25 sería esta entonces esta es la distribución predicha por el modelo o sea, por el modelo gaussiano lo que hablábamos hace rato de que era capaz de dar una ajá un modelo de probabilidad para reflejar la distribución de todo el outcome entonces por eso puedes hacer esto y entonces estas son las distribuciones predichas para esos dos digamos puntos en el espacio de búsqueda de los parámetros esta es la del 0.1 y la azul es la del 0.25 la del 0.1 es más estrecha y sí tiene mejor r cuadrada y entonces el 0.1 es el mejor valor en el promedio pero para el 0.25 tienes más varianza y entonces el área de probabilidad sobre el mejor ¿cómo? y más área de probabilidad sobre el mejor valor hasta el momento ya no me acuerdo de qué había escrito pero o sea tienes más área bajo esta curva y entonces acá calculas con la media y la desviación estándar de las distribuciones cuál es tu tu mejora esperada tu expected improvement entonces el que tenga el mejor expected improvement es el que vas a escoger creo que esto o sea esto como que no ni siquiera lo 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 vemos al momento de estar este de estar ya definiendo definiendo el workflow porque lo que vamos a hacer es mandar llamar a la función tune bayes para configurar esta búsqueda iterativa entonces se parece o sea la llamada y el formato de la función se parece a tune grid pero tiene otros argumentos por ejemplo con iter especificamos el número de iteraciones con objective especificamos el argumento para el cual se va a utilizar la función de adquisición y con el argumento de control que se utiliza con la función de control bayes ese también necesita algunos argumentos como neoimprove que le dice cuántas iteraciones vamos a poder como esperar o aguantar si es que no hay mejora antes de que digas ok ya bye y acá acá es para lo que necesitamos los resultados los resultados iniciales que venían del del tune grid de hacer el tune grid en un espacio pequeño entonces tenemos tenemos el workflow y luego ya nada más le damos tune bayes nuestro remuestreo van a ser los mismos que habíamos especificado antes la métrica es el área bajo la curva los valores iniciales para la primera vez que se ajusta el modelo gaussiano es lo que viene del tune grid para minfo son nuestros los 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 este los los bounds los los límites para los parámetros sobre los cuales vamos a buscar iter van a ser al más 25 iteraciones y con control vamos a hacer este nada más le vamos a decir acá la vamos a traer de acá y y ya aquí no se le especificó otro valor para el para el para el improvement y a ver qué más de lo de atrás rock rest viene de acá de la métrica que seteamos penguins fold viene del fold cross validation el workflow y la parte este inicial lo que aquí acabo o sea ahorita que les estaba platicando pensé siempre se hará así o sea siempre se escogerá un subconjunto del espacio muestral se ajustará con grid y esos serán los valores iniciales para para el tune o se hará de otra forma la verdad no tengo ni idea yo estaba pensando perdón estaba pensando similar porque si ves originalmente bueno cuando en la sección anterior cuando enseñaste los valores por defecto era un gran rango pero ahí simplemente lo que hicieron que no sé por qué razón creo que es la misma pregunta escudieron dos valores para cada uno de de los de los parámetros que estamos ajustando pero no sé cuál es la justificación así que creo que estamos en los mismos no sé por cómo cómo justifican haber elegido en la sección anterior esos dos valores para costo y cuál es el otro y el sigma el sigma el sigma de algo que que escogieron dos valores para optimizar en lugar de usar el el rango predefinido para cada uno de 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 esos del sí de qué aquí del sigma estos este en cuál fue este del menos ocho ajá yo yo cambié estos para encontrar unos en donde no cambiara nada para el ejemplo porque creo que en el libro están otros pero pero o sea digamos que por default se buscaría desde menos diez a cero ajá y desde menos diez a cinco bueno por la transformación sí sí ajá pero o sea por default esa sería como toda la búsqueda no sé si si este sí se cambian como para para que sea menos show para que se tarde menos quizás como es un ejemplo del libro quizás esa la justificación pero yo pensaría que por defecto uno quisiera que 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 los pruebe todo pero es que no sé no tengo nada no tengo nada no es para algo perfecto sí no ni idea o sea ese arriba los valores predefinidos son los que generan ese grid grandote cierto no porque es que este grid es el de es el de los datos de segmentación de de cáncer de mamá y acá estábamos este jugando con el de los pingüinos generarían otro que igual sería súper grande pero no creo que se vería así pues sí sí pero el punto justo es no no usar absolutamente todos todos ajá sí pero la fuerza le tienes que dar los valores como a priori no sé si puedas salvarte eso también tal vez habría que verlo si 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 podríamos o sea si si este es un parámetro necesario bueno o sea de a fuerzas yo creo que sí a ver qué dice ahora pero hay un valor sí el valor ajá o a ver veamos qué dice initial dice ah ok un conjunto de resultados en tidy format o un entero positivo supongo que si le si le das el entero positivo va a agarrar valores aleatorios en tu en tu conjunto de búsqueda ese número de valores aleatorios y los va a correr la primera vez no eso me sonaría sí yo bueno sí a mí también me parecería que que tomarían como un número aleatorio pero o o también me imagino que como bueno no sé mucho de la teoría de valles pero lo que es es que le tienes que dar también como el chiste es darle valores a priori que tú tú conoces que pueden funcionar este o que sí que están como cercanos a déjame buscar sí como que que pueden funcionar no sé déjame pensar en un ejemplo entonces por ejemplo decirle bueno no vayas al hasta el menos 10 sino solo hasta el menos 5 quizá sí puede ser estoy segura pero ahí ahí o sea esa parte de decirle no vayas hasta el menos 10 veas hasta el menos 5 eso sería con con ahí no con donde especificamos los límites con aquí o ajá sí con ahí ahí con este ya le dirías no o sea solo ve del menos 7 al menos 1 y luego para el grid solo va del menos 8 al menos 6 lo cual creo que no tiene mucho sentido porque para que este va más allá del 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 como del límite total pues no sí pero sí o sea la idea y sí o sea tienes toda la razón esmeralda la idea la idea sí sería que pues que tomes ya valores donde tú ya sabes que funciona o que está sí o sea o que son buenos sí pues sí porque si no no sería como valleciano no pero bueno creo bueno no sé nada de modelos vallecianos la verdad pero creo que como ese es el mayor problema que le tienes que dar como un intervalo este anticipado no sé si eso esté relacionado a a a a parámetro que es initial no lo sé sí podría ser más efectivo utilizar el integral el el integer sí o sea yo yo creo que sí sí ha de estar este asociado acá con con este con con el initial porque para hacer el grid tú podrías digo si aquí si aquí dicen que que es un conjunto de resultados en el formato en el que te regresaría un grid supongo que utilizar un grid para eso es muy común no pero ajá o sea tú tal vez le podrías dar en el un grid hacer un grid sobre un espacio de búsqueda donde tú supieras que que los valores están buenos para ya de ahí construir el el modelo y entonces este y entonces ya o sea poder poder mejorar eso pero no sé también no sé si esto se pueda saber a priori pero bueno sí sí además si ese intervalo no es tan grande o ya es conocido cuál sería el punto en mejor no hacer el el tune grid completo no sé bueno si ese ese inicial quedó un poco quedó un poco oscuro pero bueno ok entonces o sea ya si vemos cuáles son las iteraciones y los resultados que salen de este de estas iteraciones dice que las mejoras ocurren en las iteraciones 8 11 13 12 y 10 8 8 11 es eso no no me quedó muy claro claro porque son 21 25 23 20 creo que acá se se equivocaron o yo me equivoqué en en copiar estos estos números porque es 10 20 23 21 y así y si utilizas el el autoplot puedes ver igual cómo va la parte de la búsqueda por ejemplo o sea por ejemplo acá qué podríamos decir de esto que a partir de las de las iteraciones de la quinta 1 2 3 4 0 1 de la quinta tu tu el valor sigma o sea ya se queda como muy como muy este muy muy regular menos por por esto extraño que pasa en la en la 23 ah bueno es que también acá tienes otro brincote verdad pero acá en el en el costo o sea como que si vas este pues es mayor la fluctuación esto es cuántas iteraciones hasta que sea estable tus tu acá porque se pusieron 25 iteraciones y entonces son esas 25 ah pero me refiero que por ejemplo ah no no lo pone solo para ilustrar como o sea y si bueno o sea lo que ilustra es las elecciones de los ajá las elecciones de los nuevos candidatos ¿no? por eso tienes que o sea por eso tu 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 accuracy va subiendo porque cada vez vas metiendo mejores candidatos menos en la iteración 24 en la que o sea tal vez salió algo con buena con mayor este con mayor área bajo la curva pero que a la mera hora resultó muy 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 mala o sea se eligió algo con un chorro de varianza y caíste en un en un hoyo y luego ya regresó ¿no? sí 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 según yo eso es lo que se está porque va en los tres va incrementando ¿no? la accuracy sí sí acá este es el accuracy estos son los valores del del parámetro y la iteración bueno y entonces ya nada más o sea el otro método es el de el recocido simulado que es una rutina que que un poco trata de emular la forma en la que en la que los metales se enfrían y entonces este igual es un método de búsqueda puedes puedes bueno sirve también para funciones discontinuas y aquí un poco la diferencia es que este puede reevaluar soluciones previas entonces puedes volver a volver a caer como en regiones en tu espacio de búsqueda donde ya habías estado y ok como funciona empiezas con un solo candidato y luego haces una caminata aleatoria pero controlada en un espacio en un espacio local o sea perdón no te vas así súper 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 lejos y va a ser tu vecindario local y ahí haces la búsqueda y entonces ves si el valor de alguno de tus nuevos de tus de tus nuevos candidatos es mejor que el actual entonces o sea si mejora el desempeño entonces reemplazas el valor actual por el nuevo y así vas caminando entonces la cosa es que a veces puedes aceptar candidatos candidatos peores candidatos que que disminuyen tu tu métrica pero cada vez lo haces lo haces menos si va disminuyendo tu performance y si incrementan tus iteraciones y entonces de acá viene una cita del libro que dice este como con la intención de que vas hacia un mejor lugar pero que caíste en un bache pequeño y entonces aquí está este una 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 gráfica de cómo va nuestra probabilidad de aceptación cambiando con lo conforme a las iteraciones dice ok donde tienes el color verde la probabilidad de aceptación es la temperatura y entonces primero con temperaturas altas vas a poder vas a aceptar soluciones pobres y cuando va bajando la temperatura entonces ya te vuelves como más sangrón más selectivo con los valores que vas a aceptar y entonces ahí ya ya aceptas cada vez menos los este la las las los peores candidatos y y entonces solamente ajá parámetros con bajo desempeño los podrías aceptar en iteraciones iniciales o de plano cuando cuando tu performance baja después y entonces vas a vas a tratar este de buscar al candidato óptimo y igual tienes este el número el número de iteraciones que es el parámetro con el que con el que puedes controlar cuando termina también puedes especificar una constante que hay que dice para que era perdón este ya se me olvidó se me olvidó para que pero bueno o sea es es para ver cuando cuando ya terminas la la búsqueda creo que es que aceptas a lo menos si no hay una mejora de más del cero punto ajá cero dos entonces ya ahí te quedas se me hace pero tengo que checarlo otra vez sorry y entonces ok tu vecindario local es el espacio donde tu algoritmo va a buscar por nuevos valores y entonces va a ir fluctuando de forma aleatoria sobre un rango y alrededor de tu punto inicial entonces después ya eliges vas a elegir un candidato con el mejor performance y te mueves hacia allá y entonces otra vez buscas sobre tu candidato y así te vas moviendo poquito a poquito y si tienes si no tienes perdón si tu modelo necesitas de algunos parámetros que no tienen números que no son parámetros numéricos vas a vamos a poder asignar una probabilidad de que tan seguido el valor del parámetro va a cambiar y bueno ya hasta que no hay un mejor resultado dentro de un número específico de iteraciones y además puedes establecer un threshold para reiniciar después dos acitatoras como en un pues en una región con muy mala performance y dice que el que se utiliza en tidy modules implementa este método que hay otras implementaciones pero este es el que se utiliza acá y las especificaciones importantes son no improve igual número de iteraciones y mejor antes de que terminemos restart número de iteraciones donde puedes donde se permite disminuir el performance antes de poder empezar otra vez el radio que es el que va a definir tu vecindario local flip para parámetros no numéricos eso es lo que les decía hace ratito probabilidad de que tan seguido tus valores van a cambiar y coding coefficient que te dice que tan rápido decrece la probabilidad de aceptación cuando se ejecutan las iteraciones era esa probabilidad que veíamos acá la de aceptación entonces si tienes valores más grandes en este coeficiente la probabilidad de aceptar un mal resultado va a decrementar muy rápido y y pues es es más o menos igual o sea igual en cuanto en cuanto a como a como lo 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 escribimos acá está este control simulator ah este era el que ajá sí perdón este era el que el que no me acordaba igual que es la función como hace ratito veíamos en valles esta función en simulator en a la cual le podemos decir lo del verbose y también cuantas cuantas iteraciones antes de terminar sin sin mejora y lo mismo podemos ver cuáles son los mejores valores y con el auto plot podemos ver cómo fue la búsqueda y ya